Oración para poner en manos de Dios el año que inicia. Señor Jesús, ponemos en tus manos los esfuerzos, proyectos y sueños con los que iniciamos este año. También te entregamos nuestros miedos y dudas. Sé tú quien todo lo lleve y ofrezca al Padre. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas porque sabemos que tú solo quieres nuestro bien. Que todo lo que hagamos, pensemos y digamos, sea para la gloria del Padre. Amén.